mis amigas y amigos muy buen día a todos cómo están espero y hayan tenido una rica noche yo ayer me fui a dormir un poquito temprano por ahí como las 12 de la noche y siento como que ando ahora sí descansada ayer andaba bien bien pero bien cansada pero hoy me siento con tanta energía miren ando ahorita en la ross ya lleva a una suscriptora de una amiga de compras hablando de suscriptores no se les olvide suscribirse ok suscríbanse al canal que eso me ayuda bastante a mí para seguir haciendo vídeos ok entonces y dios mío miren les voy a voltear la cámara miren la línea donde está para acá está para atrás pero viene todo así para hasta enfrente pues se está llenando muchísimo ahorita y muchísima gente todos les digo traen dinero vine más bien la llevé de compras y noté que llegué a una tienda a la que usualmente voy y noté que estaban bajos en mercancía creo que ya las bajé yo tanto de mercancía de andar compra y compra ahí así que le dije espérame un poquito me voy un poquito más para adelante vamos a explorar otra tienda andaba media perdida aquí porque nunca tienen las cosas volteadas al revés bien raro que siento que todas las roces según yo estaban iguales pero no están acomodadas un poquito diferente así que andamos ahorita aquí y vean dejen les quiero enseñar mercancía ok siento como que tienen más selección andaba aquí y tengo una suscriptora que le encanta este tipo de ropita bueno tengo varias estos que les digo que están así los pantalones del tiktok y que creen pues encontré en negro pero miren los tienen en diferentes colores cuánto cuesta el set de esto a ver espérenme poquito este cuesta 12 dólares el set de todo creo que me lo voy a llevar porque yo sé que alguna de ustedes va a querer llevo dos para para ver si los quiere ella y luego otro extra pero miren miren como estos de 10 dólares estos son chores este es de 7 dólares como se hicieron famosos ya ven lo que hacen las plataformas del internet a ser famosos a ciertas cosas vean 7 dólares este no este es normalito esto es lo que ella se considera normal así que tienen todos estos pero creo que me voy a llevar estos yo pienso que ella va a querer uno o dos pero de todas maneras me voy a llevar unos cuantos más porque esta tienda no vengo seguido y luego siento que si tienen más bolsas vean aquí está esta calvin klein a un bachadita que se agarra del bracito por 60 dólares o se puede colgar a crossbody y luego que está esta de 30 dólares pero que es box here parece que este box here esto es como una cangureita algo así esta creo que ya se las había enseñado por 70 dólares vean una dky en white está y no tiene el precio pero aquí está también una microcores vean esta es de 70 dólares como una carterita nada más crossbody si miren nada más es una carterita así vean tiene un cierre tiene sección para tarjetas y para meter el teléfono y luego aquí está una revista la verdad tky en white como tie-dye algo así por 40 dólares esta ya se las he enseñado esta también esta es de 100 dólares esta sí esta es azul marino esta no se las he enseñado esta es de 120 dólares y luego esta es de 100 dólares y luego esta es de 100 dólares con cadenita de 60 dólares otro dky en white de 60 dólares esta ya se las enseñe otra dky en white también de cadenitas por 60 dólares los tienen en diferentes colores los tienen en diferentes colores esta que es más mi estilo con el dky en white súper pequeñito tito esta es de 50 dólares y luego una cremita hay mucha dky en white aquí así es como se ve esta y es de 50 dólares aquí tienen la misma otra en verde por 60 creo que esta es una crossbody microcores también miren si es una carterita crossbody microcores por 70 me gusta más con negro verdad y luego aquí está una en crisis citó por 80 dólares nos llevamos una de estas pero en rosita ya al rato se las enseño son muy muy bonita la que agarró ella miren esta también está preciosa muy sencillita pero muy bella por 11 a 11 dólares voy a decir ya todos se le van a querer llevar verdad 100 dólares una como color cremita rosadito por 100 dólares también me está gustando esta tienda y vean está también diferente no lo había mirado aquí 120 dólares les voy a seguir grabando por mientras de que se pone un poquito más lento de clientes porque la verdad no quiero estar esperando en línea tanto rato así que vamos a mirar más cosas en esta tienda yo creo tienen tanta bolsa enfrente de las meras meras buenas que pusieron también aquí junto a las bolsas regulares algunas de ellas creo que esta ya se las enseñe si es como la que les acabo de enseñar 100 dólares por ésta también las tienen en negro y en blanco la blanca está preciosa mira 100 dólares por ésta vamos a mirar qué hay de bolsas aquí dentro de éstas a ver se mira como que hay mucha pero a lo mejor no hay de marca a ver nada más así y mira una rosita quien me encargó una una si no me acuerdo miren qué bonita 35 dólares creo que me la llevo y yo sé que alguien se la lleva no me acuerdo si alguien me bebé roja por tiene cadenitas también 22 dólares y luego está esta esta es de 20 creo que se los había enseñado es si no alguien se la llevó 29 dólares me están volviendo loquita ya no sé ni que les enseño ni que les grabo ni que les compro 19 dólares por ésta en klein en blanco en aquí hay una estimar en en color color salmón citó color hay como me dijeron que se llamaba este color del otro día 28 dólares por ésta pero bueno véanla está preciosa aunque no me acuerdo ahorita del color que me dijeron coral coral creo en esta creo que es una vez que muto se me figura no es esta negra es de 25 dólares y no dice que es la marca pensé que era bien escrito por ésta esta ya se las enseñe allá allá no sé cuál tienda aquí está una flor y adicta que hemos andado buscando de ejemplo a ver si no es que es porque me han pedido mucho que es floreada pero no no es que es que es que es marcar la terra fashion esta está de 22 dólares esta también ya se las enseñe y aquí hay una que es por 40 dólares es así están llegando así mucho como les digo los colores pasteles vean que es mochilita en amarillo por 40 dolaritos saldos muy bella vean nada más 31 dólar estos creo que son tomis si estas son tomis por 19 dólares creo que esta también es tome si esto me en gris por otros 19 dólares en lo que es de crossbar y siento como que hay mucha como pueden ver vean le vean le esa señora que no para de hablar me sigue interrumpiendo miren pero creo que la mayoría no es como de marca reconocida en estas cuadradas y por 13 dólares este es así floreadita pero como les digo no es de marca reconocida por 10 dólares este igual es piel vegana por 13 dólares miren hay mucha mucha así de diferente color esta también 13 dólares no es marca reconocida están estas que se me hacen preciosas aunque no sean de marca reconocida pero de todas maneras están bellas 11 dólares por esta estoy mirando mucho así que son como para celulares para cargar su celular que son crossbody por 10 dólares vean déjenme enseñó miren estas también para en la noche 13 dólares 13 dólares por esta es nada más una cadenita ligerita nada más para el celular y luego estas relic como les digo 10 dólares rachel zoe esta amarilla está bonita por trabajada de 20 dólares a 14 dólares luego primero otra para celular en verde vean vean con su cadena así por 10 dólares como pueden ver la mayoría son así que no son así de marca marca reconocida pues vean esta rebajada a 9 dólares también con cadena me encanta esto vean esta es una get y no sé se me hacen muy preciosas 40 dólares por esta como les digo amigas si ustedes creen que me acuerdo no me acuerdo en ratos quiénes son las que me piden solo que me las pidan por pieza y las apunte en una hoja pero andábamos buscando floreaditas para alguien vean esta es de 40 dólares viene con una carterita marca gas y luego aquí está también esta en negro por 40 dólares marca gas vean y sigo dando vueltas yo para que la línea se haga más corta y la línea se hizo más larga creo que ya me voy a hacer línea porque la verdad aquí voy a estar todo el día si no me voy vean este es el último pasillo de bolsas que nos queda y vean esta pequeñita Tommy Hilfiger por 25 dólares está chiquita está preciosa súper pequeñita y creo que de aquí ya la mayoría veo como que ya se las he enseñado vean si la mayoría ya son cosas que ya les he enseñado carteras un poquito de todo vean steam ad-ins bolsas como para viajar por un día así que yo creo que ya esta está diferente y esta no se las he enseñado les enseño esta y nos vamos esta es una Juicy Couture con su llaverito digo su monederito por 28 dólares está bellísima y